¿Qué pasa aquí? Pepe, nos regalas un saludo para Voz Informativo. ¿Voz Informativo? Sí. Ok, con la voz de algún personaje en particular, ¿no? El mejor, el más emblemático, como le pedía. Ok, perfecto. Hola amigos de Voz Informativo, ¿cómo están? Soy Pepe Vilchis, estamos aquí en Costa Rica. Esto comienza apenas. Como se dan cuenta, hace mucho calor, nos van a cambiar de aquí, porque creo que vamos a ocasionar un caos. Ustedes tranquilos, no nos vamos, no nos cambien de lugar aquí en el estadio. Quiero mandarles un caluroso saludo. Y me dijeron que con el personaje más emblemático. Tengo un consentido. Tengo otro que me ha llevado a pasear. Y tengo otro que me piden mucho. Entonces, no sé cuál de todos. Ah, y además hay uno que está un poco loco y que quiere conquistar al mundo. Entonces, yo creo que les voy a poner los cuatro. El consentido, que es Sean, por supuesto, les va a decir que eleven su cosmo siempre hasta el máximo sentido. Nunca lo olviden. ¡Cadena de Andrómeda! El chistosísimo que siempre me ha llevado a pasear. Es este, es Tío Campa. Y todos ustedes son mis sobrinos, así que pórtense bien, ¿eh? Los estoy vigilando. Bueno, yo sé, no soluciono nada, pero ¿cómo nos divertimos? Cuídense mucho. El que está loco, ¿verdad? Loco y quiere conquistar al mundo, bueno, ustedes saben cuál es, ¿no? ¿Qué no saben? Él es un verdadero dios. Y es hermano de un super-ed, que es ese llamado... Ah, tonto, claro. Perdón, es que me cuesta trabar el personaje. Pero yo sí soy un verdadero dios, ¿entienden? Lo deben ser conquistados. Sí, ya sé. Hulk. Olvílenme. Él, no va a ser pasajero, tranquilo. Cuando ya no esté conquistado. En fin. ¿Quieren saber cuál es el otro personaje? No se pierdan. Hoy a las cuatro de la tarde vamos a estar en el escenario. Vamos a hacer un show, precisamente, Máfer y yo. Y ahí nos esperamos. Aquí, en esta bella, en el estadio. Que estén bien, cuídense mucho. Soy amigo Pepe Vilchis. Les mando un saludo.